Una mujer denuncia ante la EPS Insanar la falta de atención integral a su hijo, quien requiere urgentemente la atención de un médico en casa, entre otras necesidades del paciente, que no han sido resueltas a satisfacción por la entidad prestadora del servicio. Jefferson Andrés Castellón Moncada es un paciente que requiere de enfermería a las 24 horas y además es dependiente para todas sus actividades de autocuidado. Entre los servicios médicos personalizados que requiere se encuentran terapias físicas y ocupacionales, médico general en casa, nutricionista, psicología, enfermería e insumos, entre otros, los cuales no recibe desde el mes de abril. Un trauma hace 7 años debido a un accidente, una lesión en C4, C5, C6, que lo dejó tripléjico. De esta lesión ha nacido una sintomatología llamada diriflexia, el cual mi hijo, por no tener un manejo adecuado de enfermería o su manejo exacto de medicamentos, puede despertar esta sintomatología provocándole la muerte o en otro caso un derrame cerebral. En este momento la EPS en sanar, ellos no nos están cumpliendo como tal, porque dicen que la tutela integral que tiene mi hijo en septiembre del 2012, no dice exactamente cada insumo que mi hijo requiere. En el momento en que esa tutela se hizo, mi hijo no tenía las complicaciones que tiene ahora. Pese a que la tutela está vigente, no especifica algunos tratamientos que el paciente requiere como consecuencia de su enfermedad, lo que le ha ordenado la atención en varios aspectos. El juez dio una tutela integral, donde todo médico o especialista que lo veía, el sanar debía autorizarme como tal su tratamiento para que tuviera una vida digna. Hubo un cambio de administración, dicen aquí en Tuluá, que Pasto hizo cambios administrativos en el sanar y que debido a esto es que venimos teniendo el problema de que no me autorizan sus insumos con debido tiempo, no me están prestando todos los transportes, porque dicen que el trauma no tiene nada que ver con lo que le pasó a mi hijo en la vista. Mi hijo tuvo un glaucoma, dicen que a raíz del accidente, el cual perdió su ojo izquierdo en el mes de febrero y hasta la fecha, por falta de transporte, no lo he podido llevar a la clínica ocular a su toma de medidas. A lo que voy a sanar, me dicen que no, que meta la orden. La jefe, Joana, fue la encargada de este caso. Dos días antes me llaman y me dicen que mi hijo tiene una cita para el 4 de mayo en la clínica ocular, lo cual fue otorgada directamente a jurídicos en sanar debido a que hay un desacato en transcurso. A lo que les digo que cómo lo llevo porque no tengo transporte, la clínica me contesta que ellos fueron muy claros con en sanar en la hora de prestar el servicio que debían de mirar cómo el paciente se trasladaría hasta allí. No fue posible, mi hijo sigue sin su toma de medidas para la prótesis. En este momento logré que la clínica me diera una nueva cita. Esta cita está para el 18 de julio a las 4 de la tarde, pero aún no sé cómo lo voy a llevar porque en sanar sigue diciendo que las órdenes de transporte serán anuladas por no aparecer el trauma en su tutela. ¿La tutela que falló? La tutela en ese momento, el juez le dio transporte solo por vías ordinarias y por el trauma raquimedular. Pero yo tengo entendido que cuando la EPS da una cita fuera de la ciudad, ellos son los correspondientes a dar el transporte del paciente, o sea, no solo de mi hijo. Yo fui al juzgado cuarto penal a pedirle al juez que me hiciera una ampliación de tutela porque dicen que el juez puede hacerlo para no colocar nuevas tutelas porque yo ya tengo tres. Pero el señor secretario me dijo que no, que hiciera una nueva tutela porque ellos no podían hacer una ampliación como tal. ¿Cuál es su demanda en este momento para la... En este momento, que en sanar me cumpla con los tratamientos integrales de mi hijo, como son sus insumos, sus transportes para las patologías que está teniendo y los manejos de especialistas como es el doctor Juan Gabriel de los Ríos, que es el único médico especialista que en este momento lo ve en Clínica Valle del Lili. Y que cumplan con su paquete integral de enfermería, ya que mi hijo es dependiente de terceras personas. CNC Noticias se comunicó con la EPS en Sanar, que actualmente se encuentra revisando el caso, para entregar una respuesta oportuna al paciente.